... Muy buenos días, tengan todos ustedes seguidores de Norte Play. Una vez más estamos con toda la información desde las calles de la ciudad, de la capital chaqueña, con los acontecimientos policiales y judiciales que a diario nos compromete para llevarle a cada uno de ustedes a través de nuestras distintas plataformas la veracidad de los hechos que abordamos a diario también y que encontrarán mañana en la tradicional edición impresa de Diario Norte. Estamos con el doctor Juan Martín Bogado, como dice la introducción de nuestra transmisión, es el fiscal de Cámara, segundo a lo criminal de resistencia, porque a ese instante se dio a conocer el fallo de un hecho que involucra a un ex dirigente político, ex intendente, renombrado, César Abel Falcón, quien ha sido encontrado culpable por los graves delitos de abuso sexual. Para eso estamos aquí en el despacho del doctor Bogado. Muy buenos días. Doctor, muchísimas gracias por recibir a Norte. Buen día, Hugo. La verdad que es un placer recibirte. Bueno, para dar información de la actividad que realizan los fiscales en los tribunales de juicio. Doctor, el fallo ha determinado que Falcón fue encontrado culpable y la pena impuesta es de siete años. Así como vos lo decís, Hugo, en el día de la fecha el doctor Víctor del Río, en su última tarea como juez de Cámara, ha dictado la sentencia, la cual se dio lectura en el día de la fecha, por medio de la cual condenó a siete años de prisión efectiva al señor César Abel Falcón, por considerarlo, ¿no es cierto?, culpable de los delitos de abuso sexual reiterado, abuso sexual simple reiterado, en concurso real con abuso deshonesto, en contra de las hijas que eran de su pareja anterior, la señora Lucía Emilia Mancuello, esta chica María Emilia y Lucía Yanina. Hoy son mayores. Hoy son mayores de edad. Los hechos ventilados, ¿en qué año ocurrieron, doctor? Estos hechos ocurrieron en el transcurso de los años 95 y 99, aproximadamente y 2000. La verdad que fue bastante complejo determinar con exactitud esta fecha, porque son delitos que ocurrieron en el transcurso de muchos años y que mucho más adelante, ya cuando una de ellas tenía 18 años, fueron develados, digamos, pero en ese transcurso de tiempo. Leía el fallo que hemos accedido en los hechos que quedaron acreditados en instancias de investigación. Falcón aprovechaba a someterlas cuando la entonces pareja venía a la capital, en primer caso, para cuidar a una persona enferma, a otra hija enferma. Exacto. Y después también para trabajar. Es ahí donde el ex intendente abusaba de las hijastras. Sí, se logró acreditar, ¿no es cierto?, en este juicio de que los abusos consistían en esas circunstancias, digamos, cuando Falcón quedaba solo con las menores en la casa, aprovechando de que la mamá de estas chicas, que a su vez tiene dos hijas biológicas con el señor Falcón, las llevaba a corriente o las traía a resistencia para hacer tratamiento, porque ambas menores, digamos, la hija biológica de el señor Falcón, tenían capacidad diferente. En esa circunstancia, cuando estas chicas quedaban al cuidado, a cargo de él, digamos, quedaban al cuidado de él, eran que ocurrían estos hechos. Pero además de eso, también quedó demostrado que ocurría en un contexto de violencia de género, a la cual era sometida, no solamente las chicas, sino también la propia madre de estas menores. ¿Usted, el Ministerio Público, ¿cuántos años había pedido de prisión? Nosotros habíamos pedido, o sea, yo como fiscal pedí nueve años de prisión efectiva. La querella, si mal no recuerdo, creo que pidió 14 años, porque también entendía de que había habido corrupción de menores, lo cual no era la acusación originaria por la cual vino acusado, y yo entendí que no había elementos para hacer esa acusación. El juez entendió que la calificación legal era la que el Ministerio Público había sostenido en el debate, y, bueno, una pena cercana a la que pidió el Ministerio Público, es decir, fijó en siete años de prisión efectiva. Renovamos a nuestros lectores que se van sumando que este es el último fallo del flamante ministro del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Víctor del Río, que al mediodía va a estar jurando como tal. Y quería consultarle, doctor, si Falcón se valió de su condición de intendente, de sus contactos, de la influencia, del poder que él tenía para intentar amenazar, persuadir a las víctimas, y que esto no se hiciera público y llegase a instancias de investigación y que, por el hecho, conseguí la impunidad. Mira, esas circunstancias no quedó clarificado en el juicio, Hugo. Lo que sí es un dato objetivo es que la causa tardó 16 años para llegar a una sentencia. Bueno, cada caso sacará sus conclusiones. Hubo un sinfín de planteos, de nulidad, de previsión, también sobre elementos de prueba que se cuestionaban. Es decir, hubo muchas articulaciones que también contribuyeron a que la causa tardara. Pero, así y todo, entiendo que no había una razón concreta como para que esta causa tardara tanto en que se ventile en un juicio. Y una vez más, valieron los derechos de los niños, de los niños, niñas y adolescentes consagrados en convenios internacionales, leyes también aquí en la República Argentina. Y un dato importante, doctor, es el trabajo que ha hecho su colega, que valió también para abrir las puertas, el doctor Roberto Villalba, para abrir las puertas también en estos casos que se intenta, desde la defensa, mostrarlo como prescriptos, que ya no se pueden juzgar. Y Villalba estuvo en un caso que ha sido también resonante y hemos publicado, ocurrido allí en la década del 90. Que también después, esto sirvió para el más mediático caso que es el caso Alvarado Pache. Exacto, sí. Esto realmente para ustedes, como representantes del Ministerio Público, es también la manera de reivindicarse ante la sociedad y creer a los niños. Sí. Este es un caso en que dos niñas, porque tenían entre, estoy mirando acá, entre 8 y 12 años de edad, ambas, porque eran hermanas, en la cual se llevaban uno o dos años de diferencia, eran niñas cuando eran sometidas, ¿no es cierto?, a los abusos a los cuales eran sometidas. Entonces, tiene en plena aplicación la Convención de Belén do Pará, la Convención de los Derechos de los Niños, que existían ya estas convenciones al momento en que ocurrían los derechos. Estas convenciones son, ¿no es cierto?, forman parte de la Constitución, por lo tanto, ninguna ley puede estar por encima. Es todo lo contrario, sino que estas normas, este Tratado Internacional de Derechos Humanos, tienen operatividad absoluta, por lo tanto, no pueden serle impuestas normas de procedimiento, ni cualquier tipo de una norma de derecho interno, digamos, por lo tanto, tienen plena operatividad y tienen supremacía. Y esto es importante, y así lo ha reconocido nuestro Superior Tribunal de Justicia, en el cual también debo resaltar que ha habido fallos ejemplares con respecto a la no preclusión de estos delitos. Y ha sido un trabajo noble y notable el suyo, porque como lo dijo hace cinco minutos, tuvieron que ir contra una serie de vericuetos que la defensa lanzó durante casi dos décadas para dilatar la causa. Y usted como representante tuvo que luchar contra todo eso, para que finalmente se concrete el juicio. Y es nuestra labor, ¿viste Hugo? Nosotros velamos por los intereses generales de la sociedad y por el normal desempeño, el normal desenvolvimiento de la justicia. Tenemos, ¿no es cierto?, que sortear todos estos escolios, pero en definitiva, creo que el Ministerio Público, en la mayoría de los casos que son resonantes, los cuales, ¿no es cierto?, ustedes lo conocen, hemos estado a la altura de las circunstancias. Bien. Doctor, siete años de prisión efectiva. Hoy, el ya condenado Falcón sigue en libertad. Sigue en libertad porque él llega al juicio en libertad. Y porque ha, ¿no es cierto?, estado a derecho en todas las instancias. El mismo, si bien es cierto, como estamos hablando, ha habido planteos, un numeroso planteo, siempre estuvo a derecho, nunca faltó, siempre se presentó. Por lo tanto, hasta que la sentencia no quede firme, así lo ha resaltado también en el propio fallo el juez, él continuará en libertad, ¿no es cierto?, con la fijación de que tiene que presentarse cada, creo que una vez por semana o cada diez días, presentarse ante el tribunal para, ¿no es cierto?, asegurar que, llegado el caso, que la sentencia quede firme, la sea cumplida. ¿Y esto va a ser derimido entonces en casación? Yo entendería que sí, que teniendo en cuenta todo el, ¿no es cierto?, el porvenir de la causa, toda la historia de la causa con todos los planteos que ha habido, entiendo que es casi con seguridad que va a haber un planteo de recursos de casación. Así que entiendo que el Superior Tribunal de Justicia va a ser el que estará definiendo. Además, el agresor sexual está seguramente prohibido de contactar de todas maneras. Tiene una prohibición de acercamientos a las víctimas, se le puso varias pautas, digamos, en el fallo están varias pautas establecidas, lo que sí, el fallo que no está firme, ¿no? Y también, como rige en nuestra provincia de hace unos años, va a ser inscrito en el registro de condenados por abusos sexuales, cuando quede firme. Cuando quede firme. Exacto. ¿Algo que quiera resaltar de todo esto, por favor, para ir cerrando, que quiera aprovechar para comentarnos lo que ha sido la lucha y qué le diría a usted a las víctimas de este tipo de delitos? Yo lo que le diría a las víctimas es que es un trabajo complejo el de llevar adelante una acusación en un delito de abuso sexual por la propia dinámica que tienen los abusos, que son, no es cierto, la falta de testigos y que por ahí el mayor, la prueba que más peso tiene o la cual nosotros no valemos es el testimonio de la víctima. Por lo tanto, nosotros creemos generalmente en el testimonio de la víctima. Es decir, con esto no le quiero decir que pierdan esperanza, no, todo lo contrario, sino que tienen, aparte, además hay instituciones de la provincia que también están a disposición de la víctima. En este caso ha intervenido también la Secretaría de Derecho Humano que también ha estado a la altura de la circunstancia. Ya no es la primera vez que intervengo con representantes de la Secretaría de Derecho Humano lo cual me han brindado una colaboración más que importante, por lo cual también valoro la intervención del Estado en sus otras facetas con respecto al apoyo que tienen las víctimas. Las víctimas ya no están solas, son acompañadas por la Secretaría de Derecho Humano, los psicólogos del Poder Judicial también tienen un trabajo que hay que resaltar. Acá, en estas audiencias han declarado una psicóloga del Poder Judicial que ha hecho un trabajo brillante explicando, ¿no es cierto?, contando la temática del abuso, los indicadores, cuáles son los signos clínicos de una persona abusada, los cuales quedaron patentizados en los testimonios de ambas víctimas, los cuales fueron totalmente creíbles y, ¿no es cierto?, y que reflejaban que eran evidentemente víctimas de abuso. ¿No es cierto?, no solamente la acción del fiscal sino que está coayudado por todos estos operadores que hacen, ¿no es cierto?, a que se llegue a una sentencia justa como la que estamos comentando. Bueno, doctor, sí, todo lo que usted dice escuchaba atentamente cuando, en este mensaje que le dirige a las víctimas que tampoco deben perder las esperanzas más allá de que hayan pasado muchos años, ¿no?, de los hechos. Aquí quedó demostrado. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor. De nada, gracias a vos. El fiscal de Cámara Segunda en lo Criminal, el doctor Juan Martín Bogado, entonces, último fallo del flamante ministro del Superior Tribunal de Justicia, el doctor del Río, aquí en esta Cámara y para Norte lo ha contado el propio fiscal. Hasta la próxima. Así será.